Disfrutar, amar, estar conectada y reír, compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola. Hoy os traigo a Verónica, que conocí hace unos añitos, pero luego he coincidido con ella como hace un año. He ido a eventos donde ella ha preparado los maravillosos catering saludables, riquísimos. Le he comprado también cosas que ella hace, de crackers y otras cositas. Y bueno, pues me gusta tanto lo que hace y cómo lo hace, que le he propuesto que hagamos un curso juntas de batch cooking, que bueno, ya verás lo que es, pero ahora lo importante es que conozcas a Verónica García Cuadrado y bueno, por qué se dedica a lo que se dedica. ¿Te parece? Me parece muy bien, María. ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Por qué te dedicas a esto de la cocina saludable? La verdad que desde que era muy pequeñita tenía trastornos digestivos, sobre todo, pero muchas enfermedades tontas que me tenía en teoría malita. Y en esas épocas que no se entendían de alergias alimentarias y tal y cual, incluso me daban dietas que eran como mi puro veneno. Entonces, la historia de mi vida fue un montón de operaciones antes de los 20 años, vivir con colitis crónica, una serie de cosas que luego los médicos pues no lo encontraban una causa porque me hacían analíticas y en las analíticas todo parecía bien, pero yo seguía padeciendo. Bueno, y te petaron varias veces. Varias veces, apéndice, vesícula, un cuarto de hígado, las adenoides, las amígdalas, no, no, y todo esto antes de los 20 años. Pero la sensación que yo tenía es que estaba todo en mi cabeza, que yo estaba loquita, que era una quejica, y yo pensaba, llegué a pensar que lo que me pasaba a mí era lo normal, solo que yo me quejaba más que el resto. O sea, creías que así funcionaba. Yo creía que era así, que creía que los cuerpos tenían todos estos problemitas y que yo sencillamente pues lo llevaba peor que los demás. Hasta que, muchos años después, A los cuarenta y tantos. Cuarenta y seis, que estaba premenopáusica y había empezado con todos los síntomas de la menopausia y tal, y ahí dije, mira, no puedo más de seguir con colitis crónica porque además es que trabajaba en un catering. Y yo había días, literalmente, María, que no podía comer, que comía a base de líquido, de zumos verdes, que sabía que tenían toda la vitamina y todo lo que necesitaba para funcionar, pero que no me iban a hacer, literalmente, descomponerme, que era lo que me pasaba. Entonces, llegó un momento que dije, yo no puedo seguir viviendo así. Tuve la suerte que mi socia en un catering que teníamos en Miami estaba visitando un doctor para sus problemas de insomnio y para una serie de problemitas que tenía y me lo súper recomendó. Y este hombre, ah, tengo que decir que en todo este proceso, desde la premenopausia y tal y cual, a los cuarenta y seis también, tres internistas me diagnosticaron fibromialgia, que es una enfermedad autoinmune, porque a mí me dolía todo. Todo. No había una parte de mi cuerpo que no me doliera. Y hacía fisioterapia, masajes, meditación, o sea, estiramientos, hacía de todo, pero no era bastante para quitarme el dolor. Entonces, me habían... Hacías de todo menos alimentarte de una forma adecuada. Aunque yo ya llevaba quince años sin gluten, sin lactosa, porque como había tenido problemas alimentarios toda mi vida, sí había un montón de cosas que yo ya intuitivamente sabía que no me hacían bien. Entonces, prácticamente no bebía alcohol, no fumaba, y luego, pues ya te digo, ni la lactosa, ni el gluten, todas las solanáceas que son una serie de vegetales que son proinflamatorios. Berenjena, tomate... Sobre todo el tomate, la patata, que nadie lo sabe. Entonces, pues había ya un montón de cosas que yo ya no comía. Pero aún así, no sabía que había muchísima alimentación que es proinflamatoria, o sea, que va a hacer que cualquier cosa que normalmente se te va a inflamar sea a lo bestia y que te dure un montón esa inflamación, que te produzca dolores de cabeza, estreñimiento, bueno, cualquier tipo de problemita digestivo. Entonces, bueno, los médicos te habían diagnosticado... Fibromialgia. Y das con este médico maravilloso, ¿no?, con 46 años. Sí. ¿Qué te dice? Pues este hombre va a buscar la raíz de mi inflamación y descubro la microbiota. El zoológico. El zoológico que nos habita, que es realmente la madre de todo el problema, porque es quien fabrica nuestros neurotransmisores, nuestras vitaminas, nuestras células inmunológicas, es quien mantiene el balance en nuestro pH, equilibrio intestinal, todo... Sistema inmune, estado mental, emocional... Eje, eje, intestino-cerebro, eso que llaman de la intuición, del gut feeling, del... Es real. O sea, realmente el pensamiento empieza en nuestro intestino. Imagínate si lo tenemos mal, podrido, insuficiente, mal poblado. O sea, es un desastre. Pero si no lo sabes y no conoces cómo funciona esto... Y tu microbiota estaba hecha un asco con... Pues mira, curiosamente, ni siquiera. O sea, ni siquiera tenía una microbiota horrible, porque llevaba muchos años trabajando con dietas anti-cándida, que era otro problemita que tenía. La niña de los problemitas. No, no, no. Era... Pregúntame qué problemita no tenía a cabo antes. Pero bueno, la verdad es que lo que tenía completamente comprometido era mi sistema inmunológico. Lo tenía loco, cronificado. Eso significa que básicamente le pega a todo lo que te metes en el cuerpo. Entonces tenía tantas inmunoglobulinas que era prácticamente alérgica a cualquier tipo de comida. Todo me sentaba mal. Este médico lo que te propone un plan, ¿no? De alimentación y suplementación, me imagino. Realmente el plan fue dejar toda la comida que te pueda inflamar. Por primera vez entré a conocer lo que es la alimentación personalizada. Porque no era una dieta general, era una dieta para mi problema. Era una dieta que iba a trabajar sobre mi sistema inmunológico, sobre mi tema de candidiasis crónica. Iba a trabajar para ayudarme con todos los problemitas que estaba teniendo de la premenopausia. Y una dieta hecha exclusivamente para mí. Que no la vamos a compartir porque luego hay gente que ¡Ah, tengo que comer esto y lo otro! No, 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 no. No. Bueno, el caso es que... ¿Qué pasó cuando... Bueno, llevabas un tiempito con esta alimentación? ¿Qué ocurrió? Mira, María, lo más alucinante es que yo sentí los efectos de esta dieta antes de un mes. ¡Guau! Y a los dos meses os puedo decir que todos los efectos que tenía de la menopausia, la pérdida de memoria, la niebla mental, el agotamiento que yo vivía, no sabía, que yo vivía agotada, los sofocos, el insomnio. En menos de dos meses se me había ido todo, 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 todo. Me quedaban restos de dolor, digamos que habíamos pasado de un 10 a un 6 y yo seguía con la dieta porque estaba entusiasmada. O sea, en mi vida había sentido la energía, la capacidad de pensar, de tener claridad, ¿no? Recordar cosas de la infancia. Yo creía que no había tenido infancia. En fin, vamos, que esta dieta te cambió la vida y recuperaste la salud. Sobre todo las ganas, la ilusión, el creer... La energía, la vitalidad. Sí, ¿no? El creer que podía volver a trabajar de nuevo, a acompañar a mis hijos. Es que yo he ido a esquiar doliéndome el cuerpo entero cargando los esquís así como si fueran bebés porque yo de todas maneras iba y hacía las cosas, pero lo sufría horrores. Y, bueno, pues eso, como ves que esto te ayuda tanto a ti, decides estudiar, ¿no? Sí. ¿Nutrición? Exactamente. ¿Qué haces? Pues yo estudié en el Instituto de Nutrición Integrativa porque había una... En Nueva York. En Nueva York, ¿vale? Yo lo hice online porque yo ya estaba en España, pero me lo habían recomendado muchísimo un par de amigas en Estados Unidos que lo estaban haciendo y la verdad es que fue una maravilla porque te enseñan de la nutrición. Lo bueno y lo malo. Es decir, tú tienes la visión de por qué el azúcar es buenísima para las neuronas, para la energía, para un montón de cosas y por qué esa misma azúcar puede ser tu peor enemigo y puede ser un veneno. ¿Qué clase de azúcar? Claro, porque hay azúcares buenos, carbohidratos buenos y estos nos van a dar muchísima energía y hay otros que son simplemente calorías vacías que la unió exactamente, que nos la roban. Cambias de dieta o la adaptas a ti, a lo que te iba bien a ti, a tu condición y claro, esto de comer saludable y rico, pues hay gente que dice, bueno, es que no hay recetas, o sea, no hay, ¿cómo se puede hacer este tipo de alimentación sana, divertida, entretenida, rica? Sí. Entonces, pues sigues estudiando, ¿no? Sí, porque me di cuenta de que yo prefería muchísimo más introducir cosas a la alimentación que quitar. Yo creo que quitar es un tema con el que todos tenemos un problema con la prohibición, porque lo único que queremos es recuperar lo que nos han quitado. La rebeldía. No, es verdad, es que además parece que te quitan una cosa y tu cerebro es lo único que puede pensar. Total. Entonces, realmente, mi enfoque fue hacer un curso de cocina vegetariana crudivegana para que hubiera un montón de preparaciones que yo no sabía que existían, que son realmente ancestrales, porque yo lo que he aprendido es a macerar, a fermentar, a germinar, que era lo que hacían nuestros ancestros cuando no existían neveras, cuando había que conservar los vegetales para el invierno entero y se hacían las conservas. Pues esto es básicamente lo que yo aprendí porque es una manera de introducir comida cruda en tu alimentación porque no está cocinada, pero está tratada. Entonces, no tienes la sensación de que estás comiendo como un conejo, o una vaca, y haces cosas deliciosas que además tienen poderes. Porque cuando maceras, creas unos componentes antiinflamatorios maravillosos en tu comida, en fin, hay un montón de truquitos en esta alimentación que yo he aprendido, gracias a una crack, porque además me busqué a la mejor, y me ha enseñado, y luego, gracias a, no sé, un don de mi abuela, de quien sea, que se me da bien lo del tema de los sabores, y tengo la suerte de que mi comida queda sabrosísima, que para mí es lo fundamental. Doy fe, por eso, por eso estamos aquí, porque yo he hecho, como os decía al principio, he hecho cursos con, he probado la comida, y luego he hecho cursos con ella, y hay un curso que a mí me fascina, que es Batch Cooking, que es cocinar en batería, es decir, en planificar y ser más eficiente, y cocinar en un par de horas la comida de toda la semana. Entonces, pues, se nos ha ocurrido que esto, que te va a encantar también a ti, vamos a, hemos preparado un mini Batch Cooking, ¿no? Como un aperitivo de ese curso gordo, de dos semanas, ¿no? Del menú de dos semanas, 20 recetas, un gollón de recursos, y con una meditación guiada, que cada día, ¿no? Pues, para comer con tranquilidad, o sea, vamos a darnos prisa en cocinar, porque no tenemos tiempo, pero luego vamos a pausarnos en el día, porque ya tenemos más tiempo, ¿no? Ya tenemos todo preparado, y bueno, pues, esa invitación también a esa atención consciente en el día a día con esas meditaciones. Entonces, bueno, pues, invitar, ¿no?, a la gente a que se apunte a este mini Batch Cooking, come ese aperitivo del curso gordo, pero así, bueno, pues, vas conociendo de qué va esto de cocinar de una manera, pues, saludable, rica, ahorrando tiempo y dinero. Sí, además, os va a encantar el primer reclamo, porque es sencillísimo, es todo parte de una sopa de pollo, así que imagínate qué maravilla, y vamos a sacar cinco comidas de esta preparadina, entonces es como, no tiene desperdicio. Todo parte de esa sopa de pollo, pero para aquellas personas vegetarianas es lo mismo quitándole el pollo, ¿no?, obvio, así de fácil. Pero sirve para todo, para todo el mundo. Sí, sí, totalmente. Pues nada, animarte a que te apuntes a este mini Batch Cooking. Bueno, pues ya conocéis a Verónica. Encantada. Y, bueno, pues nos lo vamos a pasar muy bien, ya verás, apúntate a este mini Batch Cooking y espero que luego al siguiente, al curso gordo de Batch Cooking de dos semanas. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Te invito a que pases a mi espacio y veas la formación de Mindfulness que ofrezco y los retiros y cursos que he diseñado para cuidarnos y hacer turismo interior. Ojalá encuentres dentro la inspiración que buscas. Aplausos. La Formación depetencia